Mi nombre es Jairo López, llevo cuatro años en la banda municipal de Soacha, tengo diez años, toco la trompeta. La Nacional de Música para la Convivencia nace por el interés del Ministerio de Cultura de fortalecer todos los puntos de música, cuerda frotada, coro, músicas tradicionales. Y entonces a partir de que las bandas están tan constituidas en Colombia, entonces surge la idea que a partir de las bandas se comiencen a generar esos espacios donde los muchachos puedan acceder a otro tipo de instrumentos de cuerda, de la voz, de cuerda pulsada, que no son tan comunes como las bandas en Colombia. Cada niño que entre al programa debe tener una iniciación musical, que es una acercación, un acercamiento a la música. A experimentar un poquito y a que ellos primero vayan conociendo los instrumentos que hay y vayan conociendo sus capacidades, y así mismo ellos después tomen una decisión y elijan el instrumento al que quieren entrar. Lo que más me gusta de la música es que uno se puede expresar a través de ella, puede hacer cualquier música, puede hacer lo que uno quiera. Como apoyar la educación de todo Colombia, fomentando que uno puede ser lo que quisiera ser, a que no lo obliguen a lo que los demás quieran, sino a lo que uno sienta. La idea de nosotros este año es poder tener nuestra preorquesta ORF, donde todos los niños cumplan un rol específico. Van a haber unos niños en coro, unos niños en flauta soprano, unos niños en flauta contra alto, otros niños en carrillones, que tienen que ver con las placas, silófonos, metalófonos, otros niños con la percusión, con las claves, con las campanas, con las tamboras, con los bongodes. Poder ir a representar al municipio a los encuentros de ORF, que ya se realizan dentro del departamento y a nivel nacional también. Acá pues hemos tenido casos, por ejemplo, de muchachos que vivían en Ciudad de la Sucre, en escasos recursos, escasos recursos. Ahoritica hay uno en el guardia presidencial, otro trabaja en un mariachi muy prestigioso. Entonces le sirvió para un proyecto de vida la música, entonces ha transformado vidas. Entonces lo que busca el Ministerio es también como transformar esa realidad social y tratar de crear proyectos de vida a partir de la música.